Siempre digo que cuando puedo me gusta estar y en esta ocasión en particular algo especial porque digo yo tuve cáncer de mama y entonces la importancia de agarrarlo a tiempo, de prevenir y bueno y este tipo de jornadas me parece que son muy importantes para que se tome conciencia justamente. Vaya si este mensaje es importante porque uno puede ver que aquí hay chicos muy chicos, señoras mayores, jóvenes. ¿Realmente son muchas las personas que se involucran en todo esto? Claro, claro porque evidentemente lo que se trata de educación como en este caso es una forma de educación, tratar de estar informando de estar tomando conciencia, reflexionando, cambiando prácticas porque en realidad muchas veces nos desentendemos, sobre todo las mujeres del tema de nuestro cuerpo y de nuestro cuidado por atender de pronto a otros y bueno, como sabemos todo el tema de los cuidados. Entonces está bueno que desde pequeño se vaya de alguna forma formando en la importancia de prevenir cuando se trata de la salud, de realmente anticiparnos en la medida de lo posible o si no, por lo menos agarrarlo a tiempo a este tipo de males. Se puede ver también muchos hombres participando. Bueno, digo, es muy importante, es muy importante porque en realidad la salud de una parte importante de la población como somos las mujeres tiene que interesar a toda la sociedad y no solo a las mujeres. Entonces está bueno que haya más involucramiento de varones en esto.